Un joven trabajador de Delivery tuvo un accidente de tránsito a bordo de su motocicleta. Esto ocurrió en Yenbu. El accidente ocurrió en la madrugada de este jueves. Según la policía, tanto el trabajador de Delivery como el conductor del automóvil circulaban sobre la avenida Cahuasú, cuando el chofer del vehículo hizo un giro en U para retornar hacia Yenbu, momento en que el motociclista colisionó contra el vehículo. El conductor del vehículo fue demorado por unas horas por policías de la 55 de Yenbu, quienes intervinieron en el accidente, en cuyo impacto no hubo heridos, pero sí daños materiales.